En la descripción te voy a estar dejando unos links para que puedas descargar la aplicación y de generar diamantes para que puedas comprarte tu Paz Elite, inclusive hay algunos códigos para obtener unos regalos así que no lo dudes, descargate la aplicación que está en la descripción, es uno de los primeros links y generas muchos diamantitos Bienvenido a un nuevo videito para el canal Recuerden que todos los días estamos streameando en NimoTV 11 y cuarto, 11 y media ya a las 5 de la tarde, de lunes a sábado y luego domingo solamente a la noche Recuerden que pueden descargar NimoTV por App Store, por Play Store o por el navegador Ingresas a Punisher, me empezás a seguir y listo papus Si no tenés el link en la descripción, le das click y listo Arrancamos con la primer zarita, le voy a mandar mientras voy poniendo el celu para activar el chat Recuerden que hay un poquito de delay Pero arrancamos con todo BR, polaco El Pity, el Pity Se fue de Tingo y volvió a BR Kete Weasley Ken Salas Burugurril Y Godoy Godoy la rompe toda, me dije Se viene diciendo Kevin de Samurai ¿Cómo sería el jugador número 2 del Team 2? Patas Oscar Asesino El gran Melpa, amigo Kanop Andrés Y Piero Andrés y Piero que siempre están en los directos La mana es Jiménez Que no, es muy difícil La escuadra 3 La escuadra 3 ya vio a los Samurai Ahí empieza a disparar ¿Qué? No, ¿Quién está llegando? Empieza a disparar Burugurril Baja uno Lo apunta, lo desapunta Lo bajan a Melpa Jugador clave en Samurai Samurai va ganando Factory Se empieza a acomodar Andrés que lo ve que pasan por derecha Se mete dentro del container Impresionante El polaco hace la primera aquí Lo remataba Burugurril Empieza a avanzar Con el rulleo Saben que tiene un jugador de más Por eso no dudan Empiezan a llenar de granadas Tratan de evitar las granadas Para no comerse las granadas De su propio equipo Patina ahí esperando Atrás de la cajita Esperando Oscar que gana un poco de altura Igual que Kevin Oscar está esperando ahí ¡Oh! Terrible WGA por parte De Oscar Impresionante Se come un poco de granada Empieza a curar el polaco El Pity también recibe mucho daño Empieza a disparar Kete Willy que se mantiene por el lado de afuera Ken Que pega una banda Ken se lleva el primero Pero está en el piso Ken Sala que empieza a disparar Dispara se baja otro Samurai está recibiendo toda la furia de BR Empieza a pegar Kanova Andrés que se lleva uno Andrés se lo va a llevar Se lo lleva Andrés Andrés se lleva a Weasley Esto no le gusta a Harry Potter Sala que empieza a correr El polaco que queda vivo Kete que está reviviendo Una escuela de samurai muerta Andrés sigue disparado Está con Piero Piero en el piso Último sobreviviente de Andrés ¿Quién se lo lleva? ¿Se puede Andrés o no puede? No Y esto es Buya Para Burru Curril 1 a 0 Todos se llevan kill Excepto los dos que están muertos El Pity Y Weasley Y Kete que queda vivo 1 a 0 Para Burru Curril BR Oscar lo acaba de ver Empieza a disparar Se agacha Oscar Oh excelente Pare que le tiran a Oscar Muy buena Pare que le tiran a Oscar Empieza BR que quiere arrullar El polaco que trata de subir El Pity que está en el piso El Pity que se va a morir El Pity que puede ser primera sangre Tiran granada Y el Pity sufre Toda la furia de Samurai Kete que quiere subir Weasley Empiezan a acercarse Rugean Oscar prepara el MP40 Asesino que está en el piso BR que rugea con todo Godoy Que asoma Burru Curril Que pega Se empiezan a rotar Godoy que pega Se quea Tira pared Muy buena Rugeada de Godoy Sigue Godoy Va a matar otro Le disparan a Godoy Pared contra pared Kevin que está tirado en el piso Patín que tiene gente A ver si Patín se lo cruza No puede disparar de Patín Oscar también se lo cruza Disparan Excelente pared Por parte del rival Oscar recibe daño por detrás Se lo van a llevar Oscar Se lo llevan Oscar Burru Curril Que se está curando Sala que se mantiene en la parte de afuera Godoy que está pegando un montón Se lo lleva Melpa recién llega Se llevan a primera escuela del Samurai BR está pegando durísimo Burru Curril 3 kills para él Se tira al piso Lo tiene ahí de frente Empieza a rotar Está tratando de lootear lo último Tiene a Melpa de ese costado Tiene Kanob Andrés Andrés Que está un poquito más relegado Piero lo tiene ahí Empieza a disparar Piero Se le escapan a Piero Le disparan a Piero Salta y Piero No erra Los tiros Los erran nomás Melpa que está complicado Corre con el 840 Le tiran una pared Burru Curril que va a arrullar Burru Curril que dispara Y pega ese Gera Tiene otra pared Excelente Tiene otra pared Burru Curril Tira otra más Burru Curril Impresionante Lo que está pegando En estos muchachos Queda Kanob Y queda Piero Piero en el piso Último sobreviviente Kanob Que empieza a retroceder Lo empiecen ahí a buscar Con el MP5 Se lo lleva Burru Curril Y esto es Buya Para BR Regente Burru Curril 2 Samurai 0 Burru Curril 2